una técnica de sacar el semen de la manera más eficaz más fácil y no estar masturbando sino que estimulando se encuentra el pene y los testículos y entre el pene y los testículos no sé si se aprecia bien hay como un nudo ahí vamos a apretar y al apretar él va a sacar lo que el pene como tal ahí van a ver un o dos minutos después de esto él va a eyacular esta es la manera más fácil más eficaz de extraer semen de un macho si ven no hay necesidad de observarlo de estimular lo simplemente estamos apretando ese nudo que ese nudo después se pone bastante grande y grueso y hay que mantener una firme ahí para que él que le yacule entonces rati familia como ven una de las ventajas que tenemos al hacer la inseminación artificial es poder analizar la calidad del semen el color el espesor sin la cantidad etcétera esto no lo van a tener ustedes si hacen una monta natural sabemos que a la hora de los clientes a la hora de usted tal vez este promover a la camada un amarre natural se busca pero las ventajas de la inseminación es poder analizar la calidad del semen maripan bueno david aquí vamos con la segunda inseminación con la venus la segunda sesión segunda camada qué es lo que está haciendo doctor estimulando estimulando para que ella esté lista y receptiva y después tenemos que entrar a tocar qué está haciendo bueno hoy es 19 de diciembre vamos con la segunda atracción el semen de ragnar ahí está ahí está tiene que tirar bastante ahí se siguieron ahí se siente estás ahí a tu lado si se nos salió bastante pero eso solo fue la mitad de la otra mitad ahí tiene creo que todavía un poquito más en la uva si lo vamos a sacar porque lo vamos a usar entonces rat y familia estamos en la segunda sesión de inseminación hoy es 19 de diciembre el doctor está estimulando lo que es la vagina para que ella pueda recibir lo que es la pajilla o la el catéter este con el semen y así inseminamos uno cada día aprende un poquito más esperamos que estos videos que nosotros hacemos de todas las sesiones les ayuden a ustedes a los médicos veterinarios yo sé que ya me han dicho los veterinarios de colombia y de costa rica y de cuba que estos videos les ayudan videos prácticos sesiones prácticas de hecho ayer el doctor vino con un compañero una colega que estaba viendo la sesión práctica de lo que es la inseminación entonces somos Bombrana Nicaragua nuestra misión como siempre es ayudar a la mayor cantidad de gente posible brindándoles información útil para que si puedan tomar decisiones que mejoren las relaciones con su mascota y sus vidas denle un like a este video si les ha ayudado compartan con sus amistades y dejen sus comentarios desde donde nos siguen de qué país nos siguen estamos para ayudarle bendiciones éxitos y hasta la próxima y y y y y y